Vamos a trabajar, Ricardo, buenos días, nuestro tema de calendarios, ¿OK, chicos? Calendarios, ¿OK? Que es uno de los temas que es muy frecuente en los exámenes de ingreso, ¿No? Entonces, prácticamente se ha vuelto, pues, en estos últimos años, muy pedido por los diferentes exámenes de admisión. En realidad, prácticamente de todas las universidades, ¿No? Y y y el tema de calendarios tiene un objetivo que nosotros podamos deducir podamos deducir de manera correcta qué día de la semana caerá tal fecha. O sea, ese es el objetivo de calendarios. Por ejemplo, cuando ustedes toman su celular, que bueno, la mayoría de ustedes tiene un celular, entonces cuando tú te vas al a la opción, al al ícono de de calendarios, entonces se han dado cuenta que el calendario del año dos mil veintitrés ya está elaborado, ¿No? Ya está hecho el calendario del año dos mil veintitrés. El calendario del dos mil veinticuatro también ya está hecho. Del año dos mil veinticinco, del año dos mil veintiséis, inclusive, tú podrías averiguar, por ejemplo, qué día de la semana tú has nacido, ¿No? Porque también podríamos retroceder. Entonces, se han dado cuenta que los calendarios ya de una cierta cantidad de años están elaborados. ¿Y por qué? Porque justamente cuando se elaboran los calendarios, se va, se va siguiendo ciertas reglas matemáticas. Y estas reglas matemáticas, obviamente, que se van repitiendo cada cierto tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cuáles esas reglas matemáticas para que nosotros podamos construir los calendarios. Que obviamente se van a ir repitiendo, repitiendo cada cierto, cada cierto periodo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ese es el objetivo principal de este tema. Que como te vuelven a insistir, es muy frecuente en los exámenes de ingreso. Si tomamos como, por ejemplo, tomamos como ejemplo a la Universidad San Marcos. San Marcos, de todas maneras, bueno, en cada examen pregunta por lo menos dos preguntas de calendarios, ¿no? Y las demás universidades también, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy en lo que es el curso de habilidad lógico-matemático. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a comenzar, como siempre, de menos a más. Y en lo posible, yo voy a ir rescatando algunos conocimientos previos que ustedes deben tener. Porque obviamente que lo que vamos a trabajar es algo real, ¿cierto? Ese tiene que ser siempre el objetivo, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a insistir en el objetivo. Hoy, por ejemplo, estamos el último día de marzo, ¿cierto? Hoy es jueves 31 de marzo del año 2022, ¿ya? Para que vean que estamos en vivo y en directo. Hoy es jueves 31 de marzo del año 2022. El objetivo del tema del día de hoy es que cuando nosotros tengamos una fecha referencial, por ejemplo, como el día de hoy, nosotros podamos deducir qué día de la semana. Cuando yo digo día de la semana, estoy hablando de cualquiera de los siete días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, nosotros tengamos que deducir qué día de la semana será cualquier fecha, cualquier fecha que me pidan, o en el futuro, o en el pasado. Por ejemplo, si hoy es jueves 31 de marzo del año 2022, ya con esta fecha referencial, nosotros de repente podríamos averiguar qué día de la semana será, por ejemplo, el 31 de marzo, el 31 de marzo, pero del año 2085, por ejemplo. Y sin necesidad de de repente utilizar ningún aparato electrónico, como en este caso el smartphone, ya podemos saber qué día de la semana será el 31 de marzo del año 2085. O de repente quisiéramos retroceder. ¿Qué día de la semana será? Fue, por ejemplo, el 18 de octubre, vamos a poner acá el 18 de octubre, imagínate tú, del año 1996. ¿De verdad, profe? Sí. Entonces, nosotros ya teniendo una fecha referencial, podemos saber qué día de la semana será cualquier otra fecha en el pasado o en el futuro. Pero para eso, te voy a ser bien sincero desde ahora. Por eso yo les voy aconsejando desde ahora. Hay que saber contar. Hay que saber contar los días que nosotros vamos a avanzar o vamos a retroceder y los años. Por eso, en el tema del día de hoy, vamos a utilizar métodos para contar, método de conteo. ¿Sí? Entonces, este tema a veces es un poco delicado cuando uno recién comienza a estudiarlo. Por ejemplo, muchos jóvenes suelen equivocarse constantemente. ¿No? Ayer en la tarde tuve un una clase también con este tema y hubieron muchos jóvenes, y espero que el día de hoy no sea así, que por apresurarse, por querer sacar la clave, porque eso siempre, siempre como que es este la la tendencia de de muchos jóvenes, ¿No? Quieren hacer todo rápido, sacar la clave, y no sé, como que se desesperan. Entonces, basta que tú te equivoques en un día en contar, ya todo el problema se todo el problema se se malogró. Por eso el día de hoy tenemos que tener así la certeza, la seguridad, de que el día de la semana que vamos a encontrar es lo correcto, ¿Ya? Para eso tienes que siempre escuchar las recomendaciones, obviamente, de cada uno de cada uno de los profesores. Bueno, en este caso, de quien te habla, ¿No, chicos? Entonces, ese es el objetivo principal. Bueno, sigamos a avanzar. Bueno, ustedes también tienen que recordar, en primer lugar, que cuántos días debe tener cada mes. ¿Se acuerdan o no? Que los días que tiene cada mes, ¿Sí? Se puede establecer utilizando la regla de de la regla del puño, la regla de los nudillos. ¿Se acuerdan o no? A ver, los meses que caían en los nudillos tiene treinta y un días. Por ejemplo, mira, enero, acá lo voy a poner para que se den cuenta. Entonces, haces tu puñito, por ejemplo, enero cae en el nudillo, tiene treinta y un días. Febrero cae entre los nudillos, o puede tener veintiocho, o puede tener veintinueve, según el año. Luego sigue marzo, cae en el nudillo. Los meses que caen en los nudillos tienen treinta y un días. Entonces, marzo tiene treinta y un días, por eso el día de hoy es el último día de marzo, treinta y uno. Luego sigue abril, cae entre nudillos, tiene treinta días. Luego sigue mayo, ¿Es cierto? Cae en el nudillo treinta y un días. Luego sigue junio, cae entre nudillos treinta días. Luego sigue julio, cae en el nudillo treinta y un días. Ahora, si tú quieres, puedes comenzar de nuevo, o contar acá nomás. Yo, por ejemplo, suelo comenzar de nuevo. Luego de julio, sigue agosto, cae en el nudillo, treinta y un días. Septiembre, entre nudillos, treinta días. Octubre, en nudillo, treinta y un días. Noviembre, entre nudillos, treinta días. Y diciembre, cae en el nudillo treinta y un días. Sí, yo cuando llego al último nudillo, con julio, luego suelo comenzar, me parece mucho más práctico, y esa sería la regla de los nudillos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No se olviden que los meses ubicados en nudillos tienen treinta y un días. Y los otros meses tienen treinta, bueno, excepto febrero, que puede tener veintiocho, veintinueve. Ahora, otro detalle que también tenemos que acá repasar, es que si el día de hoy, por ejemplo, es jueves, un día X, jueves, viernes, sábado, domingo, ahora sí voy a preguntar a todos, para que caiga el mismo día de la semana, para que caiga el mismo día de la semana, ¿qué tiene que suceder con la cantidad de días que tenemos que avanzar, o tengamos que retroceder? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Ya, así es, muy bien ahí, muy bien, muy bien ahí, este, Keren, David, muy bien, ¿alguien más? Por ejemplo, si hoy es jueves, para que vuelva a caer jueves, ¿cuántos días, qué cantidad de días tendría que yo avanzar? Claro, o sea, lo que sucede es que cada siete días, que yo avance, o retroceda, va a caer el mismo día de la semana, ¿sí o no, chicos? Por eso, si hoy es jueves, y yo avanzo un múltiplo de siete días, este símbolo significa múltiplo de siete, puede ser setenta, cuarenta y nueve, veintiocho, múltiplo de siete, va a caer el mismo día de la semana. Si yo retrocedo un múltiplo de siete, también cae el mismo día de la semana, ¿ok? Por ejemplo, si hoy es jueves, ¿qué día de la semana será dentro de veintiocho días? Jueves, porque veintiocho es múltiplo de siete, ¿verdad, chicos? Sí, ahora, si hoy es jueves, ¿qué día fue hace cuarenta y nueve días? ¿No? Hace cuarenta y nueve días, chicos, fue jueves, claro, hace cuarenta y nueve días fue jueves, porque cuarenta y nueve es múltiplo de siete. Ahora, pero sin embargo, los días que yo voy a avanzar o retroceder, a veces no son exactamente múltiplo de siete, ¿no? Vamos a tener que trabajar con el residuo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si hoy estamos jueves, si hoy estamos jueves y tenemos que avanzar, por ejemplo, un múltiplo de siete más tres, ¿sí? O imagínate que la cantidad de días que voy a avanzar es un múltiplo de siete más tres, entonces, si hoy es jueves, cuando ya avance un múltiplo de siete, será jueves. Pero como luego tengo que avanzar tres días más, ¿no? Entonces, con los dedos nada más, sería viernes, sábado, domingo. Porque cada múltiplo de siete días que avance, retroceda, va a ser el mismo día de la semana. Entonces, viernes, sábado, domingo, será el día pedido, así que tengo que avanzar tres días más. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a tener que trabajar, ¿sí? Entonces, con el múltiplo de siete, y obviamente, con su residuo, si no es exacto, ¿ok? Ya está, muy bien. Solamente estamos rescatando algunos conocimientos previos, ¿no? Ahora, otro detalle que también les quería indicar. Ahora sí, vamos ya comenzando con esto de a pocos. Ustedes deben saber, por una cuestión vivencial, ¿no? Porque, bueno, prácticamente todos los días estamos mirando la hora, la fecha, qué sé yo, ¿no? Eh, cuándo es tu cumpleaños, el cumpleaños de tus familiares, eh, de repente, por ahí, algunos están mirando qué día de la semana va a jugar la selección peruana, el repechaje, qué sé yo. Entonces, chicos, nosotros vamos a tener dos tipos de años, ¿sí o no? Vamos a tener dos tipos de años, ¿se acuerdan o no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener, dos tipos de años, ¿ok? En primer lugar, vamos a tener, por ejemplo, vamos a rescatar esto. Ya, por ejemplo. Un ratito, jóvenes, para que se vaya la secuencia. Ya. Por ejemplo, este año dos mil veintidós, este año dos mil veintidós estamos viviendo, se dice que es un año común o normal. El año dos mil veintidós se llama año común o normal porque tiene trescientos sesenta y cinco días y febrero va a tener veintiocho días. Entonces, el año dos mil veintidós es un año común, es un año normal. El próximo año dos mil veintitrés también es un año común, es un año normal. Pero, sin embargo, también existe otro año, otro tipo de año. Por ejemplo, el año dos mil veinte. El año dos mil veinte, que ya lo hemos vivido, que ha sido un un año muy, pero muy, muy especial, no por la cuestión de la pandemia y todo esto. El año dos mil veinte se dice que es un año, un año bisiesto. Fue un año bisiesto. O sea, el año dos mil veinte es un año bisiesto y ha tenido un día más de lo normal. Ha tenido trescientos sesenta y seis días y febrero ha tenido veintinueve días. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con un año bisiesto, es porque va a tener un día más, que es el veintinueve de febrero. Estamos de acuerdo. Pero hablemos específicamente de los años bisiestos. Los años bisiestos van apareciendo cada cuatro años. Por ejemplo, el último año bisiesto que hemos vivido ha sido el año dos mil veinte. Este ha sido el último año bisiesto que hemos vivido, que ha tenido trescientos sesenta y seis días y febrero veintinueve. El siguiente año bisiesto, que estoy segurísimo que ya vas a estar, pues, en la universidad, no sé, será, pues, ya sexto ciclo, ¿no? Sexto ciclo, por ahí, ¿no? Quinto ciclo. El siguiente año bisiesto va a ser el año dos mil veinticuatro. El siguiente bisiesto, dos mil veintiocho. El siguiente bisiesto, dos mil treinta y dos. El siguiente bisiesto, dos mil treinta y seis. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede con los años bisiestos? Los años bisiestos van apareciendo cada cuatro años. Si ustedes se dan cuenta, acá hay una razón, hay una razón de cada cuatro años. ¿Entendieron? Entonces, los años bisiestos van apareciendo cada cuatro años. El anterior año bisiesto, el año dos mil veinte, ha sido el año dos mil dieciséis. Y así cada cuatro años, cada cuatro años vamos a tener un año bisiesto, que va a tener trescientos sesenta y seis días, y febrero va a tener un día más, que es veintinueve días. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien que los años bisiestos van apareciendo cada cuatro años. Por ahí, este, que él me dice, profe, como hay una razón de cuatro, 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 entonces, todos estos años van a ser múltiplo de cuatro. Así es, porque esa es una propiedad que tiene, pues, la progresión aritmética, porque acá estos años están formando una progresión aritmética de razón cuatro, ¿no? De repente, por ahí, ¿queren? ¿Se acuerdan de eso de aritmética? Esta es una progresión aritmética de razón cuatro, por eso cada uno de estos términos son múltiplo de cuatro. Es por eso que nosotros, para reconocer un año bisiesto, definitivamente tenemos que aplicar algo de aritmética. Tenemos que aplicar justamente la multiplicidad por cuatro. ¿Me dejo entender? Porque vamos a necesitar esa regla matemática para que nosotros podamos descubrir rápidamente cuándo un año bisiesto o no. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso vamos a recordar lo siguiente. A ver, una pregunta, chicos, otra pregunta suelta. Siempre me gusta que ustedes intervengan. Bueno, hablemos de aritmética. ¿Cómo reconoces tú si un número es múltiplo de cuatro? Se divide exactamente entre cuatro sin necesidad de dividirlo. ¿Cómo sabes tú que el número siete mil, a ver, setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y dos, este número al dividirlo entre cuatro es exacto? Entonces se dice que es múltiplo de cuatro. ¿Cómo se reconoce? ¿Alguien se acuerda de esa regla? A ver, coméntenme en el chat. Ah, muy bien. Ah, sí, por la dos últimas cifras. Muy bien. Eh, Cristian. Muy bien. Eh, Queren. Aide, Nicole, Ricardo. Muy bien, Greicy. Claro, así es. Entonces, para que nosotros podamos reconocer si una, si un número, si, si cualquier número es múltiplo de cuatro sin necesidad de estar dividiendo, vamos a recordar la siguiente regla de visibilidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número, este número A, B, C, D, E, F, G, H. Bueno, es un número enorme. Para saber si este número es múltiplo de cuatro, este es el símbolo, ¿no? Múltiplo de cuatro. Entonces, como dicen acá, tenemos que ver las dos últimas cifras. En este caso, tenemos que ver las dos últimas cifras. Vamos. Si el número formado por las dos últimas cifras es múltiplo de cuatro o termina en dos ceros o termina en dos ceros, automáticamente todo el número ya es múltiplo de cuatro. Solamente debes fijarte en las dos últimas cifras. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo el número, por ejemplo, setecientos cuarenta y nueve mil, vamos a poner seiscientos veinte. Veinte es múltiplo de cuatro. Entonces, todo este número automáticamente es múltiplo de cuatro. ¿Qué pasa si tengo el número novecientos cuarenta y cinco mil setecientos? Como termina en dos ceros, automáticamente todo este número es múltiplo de cuatro. Si yo tengo, por ejemplo, novecientos setenta y cinco mil seiscientos veintitrés, como las dos últimas cifras no forman un número múltiplo de cuatro, automáticamente todo este número no es múltiplo de cuatro. Entonces, para reconocer cuándo un número es múltiplo de cuatro, solamente tenemos que observar las dos últimas cifras, que terminen en dos ceros, o el número que forma las dos últimas cifras sea múltiplo de cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué vamos a utilizar la divisibilidad por cuatro para reconocer los años bisiestos? Porque los años bisiestos van apareciendo cada cuatro años, cada cuatro años, cada cuatro años, cada cuatro años. Es por eso que vamos a utilizar la regla de la multiplicidad de cuatro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí todo para seguir ya al reconocimiento del año bisiesto? ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando de menos. ya está, muy bien. Ahora sí vamos a reconocer un año bisiesto matemáticamente, ¿Ya? Desde el punto de vista matemático. Recuerda que estamos en un curso de matemática. Vamos a ver. Bueno, ya te he comentado el año bisiesto. Esto te lo dejo para que lo leas. Bueno, pero vamos a ver cómo reconocer un año bisiesto. ¿Ya, chicos? Comenzamos. A ver, con todo. Primero tienes que entender que hay una regla general. Hay una regla general. Ahí va. Dice así. Todo año que es múltiplo de cuatro es bisiesto. Todo año que es múltiplo de cuatro es bisiesto. Entonces, cuando tú encuentres un año que sea múltiplo de cuatro es bisiesto. ¿Ya? Veamos algunos casos. Por ejemplo, el 2016 es múltiplo de cuatro, entonces es bisiesto. Tiene 366 días y febrero 29. 2032 es múltiplo de cuatro, es bisiesto. 2020 es múltiplo de cuatro y también hay bisiesto. Y obviamente que febrero va a tener 29 días en cada uno de estos años. Pero, acá vamos a tener una excepción. Nosotros sabemos que todo año que es múltiplo de cuatro es bisiesto. ¿Ok? Esa es la regla general. Mira, excepto, o sea, hay una excepción. Ustedes por ahí, cuando estudian algunos cursos de matemáticas o ciencias, a veces hay excepciones, ¿no? Que se escapan de la regla general. Excepto, si tú te encuentras con años que terminan en dos ceros, cuando tú te encuentres con años que terminen en dos ceros, entonces para que sean bisiestos deben pasar una evaluación más alta. Cuando yo me encuentre con años que terminen en dos ceros, tienen que pasar una evaluación más alta. Para que sean bisiestos deben ser múltiplo de cuatrocientos. No solamente de cuatro, sino de cuatrocientos. Esta regla la vas a aplicar cuando tú te encuentres con años que son, que terminan en dos ceros. Veamos algunos casos. Mil ochocientos. Por ejemplo, mil ochocientos termina en dos ceros. Por ejemplo, mira, mil ochocientos es múltiplo de cuatro. Mil ochocientos es múltiplo de cuatro porque termina en dos ceros. Entonces debería ser bisiesto. Debería ser bisiesto. Pero como termina en dos ceros, tiene que pasar una evaluación más. Tiene que ser múltiplo de cuatrocientos. Pero como mil ochocientos no es múltiplo de cuatrocientos, entonces no hay bisiesto. ¿Me dejo entender? ¿Entendieron? Repito, mil ochocientos si es múltiplo de cuatro. Pero como termina en dos ceros, para que sea bisiesto debe ser múltiplo de cuatrocientos. No lo es. Entonces no hay bisiesto. Por ejemplo, el año dos mil. El año dos mil termina en dos ceros. Para que sea bisiesto debería ser múltiplo de cuatrocientos. Y el dos mil si es múltiplo de cuatrocientos, por lo tanto, si es bisiesto. ¿Entendieron, chicos? Por ejemplo, el año mil novecientos. Por ejemplo, mil novecientos es múltiplo de cuatro. Claro, es múltiplo de cuatro porque termina en dos ceros. Pero cuando un año termina en dos ceros, para que sea bisiesto, hay que aplicarle una regla más. Para que sea bisiesto debe ser múltiplo de cuatrocientos. Por lo tanto, mil novecientos no es bisiesto. ¿Sí? Estos años que están acá, voy a seguir poniendo algunos años más por acá si quieren. Por ejemplo, el año mil seiscientos, el año mil setecientos, el año mil ochocientos, el año mil novecientos, por ejemplo, el año dos mil, el año dos mil cien, el año dos mil doscientos, etcétera. Todos estos años terminan en dos ceros. Entonces, para que sean bisiestos, deben ser múltiplo de cuatro cientos. Estos años también se le llaman centurias. Claro, porque son inicio de siglos, ¿no? Cada cien años, centurias. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí alguna pregunta que tengan, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, jóvenes? Muy bien. Ajá, ya está. Muy bien, ahora sí. Ahora, hay una, hay una, este, jóvenes, hay un, hay un problema, hay un ejemplo que va a ser necesario que hagamos, y de ahí tenemos que seguir con esto, ¿ya? Por ejemplo, mira. Bueno, ya, dos mil diecinueve no es múltiplo de cuatro, bueno, y alto, automáticamente no es bisiesto, es un año normal, dos mil veintiuno, tampoco es múltiplo de cuatro, y automáticamente no es bisiesto, ya, ni discutir. Acá hay una pregunta que va a ser aclaratoria para ir comenzando. Fíjense. Pregunto. Esta es una pregunta, por ejemplo, que vino de la Universidad Agraria, y miren cómo muchos jóvenes se equivocaron. Fíjense el razonamiento de muchos muchachos, ¿ah? Fíjense. Dice, ¿cuántos años bisiestos hay del año dos mil al año tres mil inclusivo? Entonces, muchos jóvenes, así es, marcaron doscientos cincuenta, lo cual es incorrecto, porque algunos chicos dijeron así, mira, miren el razonamiento de algunos jóvenes. Dice, profe, del año dos mil al año tres mil hay mil años, ya, del dos mil al tres mil al mil años. Pero como cada cuatro años, cada cuatro años, cada cuatro años, hay un, hay un bisiesto, entonces si yo lo divido entre cuatro, ah, entonces será doscientos cincuenta. Ya está, ingresé, cortame el cabello, soy un capo. Pues chicos, o sea, se supone que tú tienes que escuchar siempre al profesor. Entonces, esa respuesta es recontra incorrecta, ¿sí? Porque lo que nosotros tenemos que hacer acá en este tema es contar de manera segura utilizando la teoría. Entonces, profe, ¿cómo se cuenta los años bisiestos? Ya, te voy a ayudar. Sí, entonces la respuesta obviamente no es doscientos cincuenta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, te explico. Nosotros tenemos que contar cuántos años bisiestos hay del año dos mil al tres mil inclusivo. Por ejemplo, tenemos que comenzar con el dos mil, porque el dos mil es múltiplo de cuatro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, luego tendríamos que contar el año dos mil cuatro, porque cada cuatro años hay un bisiesto. Luego, el año dos mil ocho, luego el año dos mil doce, y así sucesivamente hasta el año tres mil, que también es múltiplo de cuatro. Como todos estos años van avanzando cada cuatro años, entonces estamos ante una progresión aritmética. Y cuando nosotros tengamos que contar estos años, que son cada cuatro años, vamos a utilizar la fórmula de la progresión aritmética. No hagan esto. Profe, mi amigo, el último, restó el último con el primero entre cuatro. No, eso no siempre se cumple. Así que tenga mucho cuidado con eso. Eso no siempre se cumple. Se cumplirá en algunos casos, pero no siempre se cumple. Entonces, para saber cuántos términos hay en una progresión aritmética, acuérdense que era el último término menos el primer término, ¿Sí? El último término menos el primer término entre la razón, que en este caso va a ser siempre cuatro, más uno, el más uno afuera. ¿Entendieron? Por lo tanto, para saber cuántos múltiplos de cuatro hay acá, cuántos múltiplos de cuatro, entonces sería el último, ¿Ya? Menos el primero, ¿Ya? Entre la razón, que en este caso es cuatro, más uno. Entonces sale mil entre cuatro, doscientos cincuenta más uno, doscientos cincuenta y uno. Entonces, hay doscientos cincuenta y un múltiplos de cuatro. Todos estos años que están acá, que hemos contado, son múltiplo de cuatro. Pero sin embargo, ¿Sí? Acá tienes que tener mucho cuidado, porque acá hay bastante años que terminan en dos ceros. Cuando tú aplicas esta fórmula, estás contando también los años que terminan en dos ceros. Y acuérdate que los años que terminan en dos ceros, para que sean bisiestos, deben ser múltiplo de cuatro cien. Por ejemplo, dentro de estos dos cincuenta y uno, hemos contado el dos mil. Ya, terminando cero. El dos mil cien. El dos mil doscientos, también le hemos contado. El dos mil trescientos, el dos mil cuatrocientos, el dos mil quinientos, vamos por acá, el dos mil seiscientos, el dos mil setecientos, el dos mil ochocientos, el dos mil novecientos, y también el tres mil. Entonces, todos estos años, están dentro de los doscientos cincuenta y uno. Pero todos estos años, para que sean bisiestos, tienen que ser múltiplo de cuatrocientos, porque cuando terminen dos ceros, tienen que ser múltiplo de cuatrocientos. Por lo tanto, de todos estos años, vamos a ver quiénes son múltiplo de cuatrocientos. Dos mil sí. Dos mil cien no, dos mil doscientos dos, dos mil trescientos no, dos mil cuatrocientos sí, dos mil quinientos no, dos mil seiscientos no, dos mil setecientos no, dos mil ochocientos sí, dos mil no, dos mil novecientos no, y tres mil no. Por lo tanto, la respuesta en realidad va a ser doscientos cincuenta y uno, menos todos estos años que hemos tachado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Menos ocho. Estas ocho centurias que no son bisiestos. Entonces, la respuesta correcta sería doscientos cuarenta y tres. Clave Castillo. ¿Han entendido, chicos? ¿Captaron? Bueno, este es un problema que viene de la Universidad Agraria. Ya ven, o sea, como te digo, a veces ya. Ajá, muy bien. Ya está. Entonces, eso de ahí, jóvenes, a su todo, chicos, de verdad, todo. ¿Por qué menos ocho? Porque, a ver, jóvenes, vuelvo a repetir. A ver, pero no voy a repetir todo, jóvenes, de verdad, porque tenemos que seguir avanzando. Mira, a ver, en primer lugar, como todos estos años son cada cuatro años, cada cuatro años, cada cuatro años. Para saber cuántos múltiplos de cuatro hay, es el último menos el primer entre la razón más uno, 251. Chicos, por favor, la teoría me parece que lo he repetido hasta dos, tres, cuatro veces. Ya, chicos, ustedes también tienen que poner a su parte. Entonces, cuando yo aplico esta fórmula, estoy contando todos los años que son múltiplo de cuatro. O sea, he contado 251 años que son múltiplo de cuatro. ¿Está bien? Pero, sin embargo, en todos estos años, van a haber años que terminan en dos ceros. Y, chicos, de verdadcito que acá lo he puesto. Mira, no sé, de repente creo que no están viendo la pantalla. Mira, en todos estos años, hay años que terminan en dos ceros. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Acá está, mira, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 y 3000. Todos estos años terminan en dos ceros y están contados dentro de los 251. Pero, cuando un año termina en dos ceros, para que sea múltiplo, para que sea bisiesto, debe ser múltiplo de 400. Por lo tanto, el año 2000, si es múltiplo de 400, ¿qué era? 2100, no, porque no es múltiplo de 400. Ni 2200, ni 2300, ni 2500, ni 2600, ni 2700. Ni 2900, ni 3000. Por lo tanto, de los 251 años, hay que quitarle 8. Chicos, pero me estoy desgastando, de verdad, porque ya estoy explicándome. Por lo tanto, de los 251, hay que quitarle esos 8 años, que no son múltiplo de 400. ¿Han entendido, chicos? ¿Sí? Mira que la teoría lo he explicado una y otra vez. ¿Está bien, jóvenes? Ya está. Bueno, ya. Entonces, sigamos por acá. Bueno, espero que ahora sí quede todo claro. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, voy a hacer acá otra pregunta. Vamos a ver cómo estamos, ¿ya? Vamos a ver cómo estamos. Vamos, pues chicos, tienen que ponerle bastante. Mira, y si por ahí, de repente, no han entendido algo, les ha quedado alguna duda por ahí, pueden ustedes volver a revisar el video, porque este video está quedando grabado. Vuelvan a revisar el video. ¿Están de acuerdo? Ya. Ahora sí, vamos a comenzar. A ver, viene la primera pregunta. Fíjense. Hoy estamos jueves 31 de marzo. Hoy estamos jueves 31 de marzo del año 2022. ¿Estamos de acuerdo? Hoy es jueves 31 de marzo del año 2022. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos, chicos, yo de verdad confío que ustedes puedan responder esta pregunta. Pregunta. ¿Qué día de la semana será? ¿Qué día de la semana será el próximo año? El 31 de marzo. El 31 de marzo. Pero del año 2023. A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Qué día de la semana será el próximo año? La misma fecha. El 31 de marzo del año 2023. Así, ya ven. ¿Qué día va a ser? Viernes. Así es. Entonces, si hoy es 31 de marzo del año 2022 y es jueves, el próximo año, el 31 de marzo del año 2023 va a ser viernes. No se olviden. Porque por cada año, no se olviden. Porque por cada año, cuando yo salga de una fecha exacta hacia otra fecha exacta, por cada año que yo avance, tengo que avanzar también un día a la semana. Entonces, por cada año que yo avance, de todas maneras tengo que avanzar un día a la semana. Por lo tanto, si hoy es jueves, el próximo año, el 31 de marzo va a ser viernes. No se olviden. Por cada año que yo avance o retroceda, porque también puede ser retroceder, por cada año que yo avance o retroceda, tengo que avanzar un día o retroceder un día a la semana. ¿Sí? Pero ahora viene la siguiente pregunta. Ahora viene... Pero espérate un ratito, Ángeles, todavía no termina. Espérate, pues. Ya, escuchen, chicos. Ustedes no se desesperen, joven. Ya, escuchan. Ahora viene la siguiente pregunta. El 31 de marzo del año 2023 es viernes. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Y qué día de la semana será el 31 de marzo, el 31 de marzo, pero del año 2024? ¿Qué día de la semana será ahora el 31 de marzo del año 2024? A ver, ¿qué opinan, chicos? Voy a leer las respuestas. Domingo, 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 sábado, domingo, 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 domingo. Ya. Ahora sí, ya. Vamos a ver. Ya. Presten atención. El 31 de marzo del año 2023 es viernes. Y ahora quiero ir al 31 de marzo del año 2024. Lo primero que tú debes entender, chicos, ya. Lo primero que tú debes entender es que necesariamente voy a tener que avanzar un día. De todas maneras voy a tener que avanzar un día. Porque cuando tú te vayas de un año hacia otro año, de todas maneras voy a tener que avanzar un día sí o sí. No me interesa si es bisiesto, si es normal, no me interesa si es bisiesto, si es normal, de todas maneras tengo que avanzar un día. ¿Entendieron? Pero sin embargo, cuando yo me vaya de esta fecha a esta fecha, sí, me doy cuenta que este año es bisiesto. Pero tampoco basta que sea bisiesto, sino que cuando yo me voy del 31 de marzo del año 2023 al 31 de marzo del año 2024, en el, en el trayecto me voy a encontrar con el 29 de febrero, pero del año 2024. Este día que está acá, este día adicional, sí, este día que es el 29 de febrero del año 2024, va a ser que yo avance un día más. Entonces, ¿por qué voy a avanzar un día más, un día adicional? Porque en el camino me voy a encontrar con un día más, que es el 29 de febrero del año 2024. Por ejemplo, del 31 de marzo del año 2022 al 31 de marzo del año 2023, no me encontré con el 29 de febrero, porque 2023 es un año normal. Es por eso que he tenido que avanzar solamente un día. Pero cuando yo me vaya del 31 de marzo del año 2023 al 31 de marzo del año 2024, voy a tener que avanzar un día más por culpa del 29 de febrero. Es por eso que el 31 de marzo del año 2024 va a ser sábado, perdón, va a ser domingo, porque voy a tener que avanzar ahora dos días. Entonces, este día de acá va a ser domingo. Sábado, sábado, domingo. ¿Han entendido, chicos? ¿Entendieron? Entonces, ¿por qué tenemos que avanzar un día más? Porque nos vamos a encontrar con el 29 de febrero del año 2024. ¿Sí? A ver, una última pregunta. El 31 de marzo, el 31 de marzo del año 2025, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué día de la semana será? Vamos, vamos, vamos. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo me voy de esta fecha a esta fecha, sí o sí tengo que avanzar un día. Ya no avanza un día más porque no me voy a encontrar con el 29 de febrero. ¿Han entendido? Entonces, tengo que avanzar un día de todas maneras y entonces será lunes. Ahí está. ¿Se captó, chicos? ¿Están de acuerdo, chicos? Ya está. ¿Se captó? A ver, acá su compañera Aide me está escribiendo. Ajá. Vamos a ponerle un caso para que todos se entiendan mejor, ¿ya? Ya. Ya, entonces, cuando yo me encuentro en el camino con el 29 de febrero de ese año bisiesto, ese 29 de febrero, si me lo encuentro en el camino, va a ser que yo avance un día más. ¿Entendieron? Ya, pero te voy a poner otro ejemplo. Ya con esto comenzamos con los problemas. Y chicos, de verdad que tienen que estar atentos, que no se preocupen, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplo de la vida real. Ya, voy a poner un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, voy a poner como caso de la vida real mi cumpleaños. Ya, escuchen, ¿ah? Tú me vas a ayudar. Mi cumpleaños es el 14 de enero. Mi cumpleaños es el 14 de enero. ¿Ok? Y este año, 2022, mi cumpleaños fue viernes. Me acuerdo clarito, fue viernes. Mi cumpleaños ha sido viernes, 14 de enero del año 2022. A ver, ahora tú me vas a ayudar a encontrar el día de la semana que será mi cumpleaños cada año. ¿Qué sigue? ¿Estamos de acuerdo? Ya, primera pregunta. El próximo año, el 14 de enero del año 2023, ¿qué día de la semana será mi cumpleaños? Sábado. Buen día. Buen día, ¿no, muchachos? Sábado, ¿no? Sábado, chico. Entonces, el 14 de enero del año 2023 va a ser sábado, ¿no? El próximo año, por ejemplo, es un año normal. Así que voy a tener que avanzar un día. Solamente un día, nada más. Entonces, mi cumpleaños, el próximo año, ajá, ajá, cerramos la cuadra. Va a ser sábado. Invitamos a Cuevita para que traiga toda la juerga y será sábado. ¿Han entendido, chicos? Ya está. Pero sigamos con esto. Ya, sigamos con esto, jóvenes. Ya, sigamos. Ayúdame. Bueno, el 14 de enero, el 14 de enero del año 2024, a ver, ¿qué día de la semana será mi cumpleaños? Mira, si me responden correctamente esto, ya han entendido todo. Ajá. Ajá. Me dicen domingo, lunes, domingo, lunes, ya está. No, no es que esté antes de febrero, querén, sino antes del 29 de febrero. Cuidado ahí. Antes del 29 de febrero. Ya, escucha. Cuando yo me vaya del 14 de enero del año 2023 al 14 de enero del año 2024, entonces, a pesar que el año 2024 es bisiesto, pero acá voy a tener que avanzar un solo día. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué su cumpleaños en el 2024 va a ser domingo? ¿Saben por qué? Porque yo estoy llegando al 14 de enero. En el camino no me estoy encontrando al 29 de febrero del año 2024. No me lo estoy encontrando. Porque acuérdate que, ¿por qué avanza un día más? Porque en el camino me encuentro con el 29 de febrero, pero del año bisiesto. Pero como no me estoy encontrando en el camino con ese 29 de febrero, porque estoy llegando solamente al 14 de enero, entonces mi cumpleaños va a ser domingo. Avanzo solamente un día. ¿Han entendido? ¿Entienden eso o no, chicos? ¿Han entendido, jóvenes? Ya, pero sigo preguntando. Ya, sigo preguntando. A ver, sigo preguntando a todos. Miren acá a la pantalla. Ya, pero una más. Pero ahora quiero que tú me digas, ya, si me contestas esto correctamente, cerramos la transmisión. Ya. Pregunta. Y el 14 de enero, y el 14 de enero del año 2025, ¿Quién me dice qué día de la semana será mi cumpleaños? Ya, si contestas bien esto, cerramos todo. Ajá. A ver. Mira, voy a comenzar. Dice, algunos me dicen lunes, martes, lunes, martes, lunes, martes, lunes, martes, lunes, martes, lunes, martes. Ajá. Y algunos se están dando cuenta. Algunos ya se están dando cuenta. Entonces, pregunta. Sí o no que cuando yo me vaya de esta fecha a esta fecha, tengo que avanzar un día de todas maneras. Siempre vas a tener que avanzar un día de un año a otro. Sí o sí. Pregunta. Pero cuando yo me vaya del 14 de enero del año 2024 al 14 de enero del año 2025, a pesar que el año 2025 no es bisiesto, pero cuando me vaya de esta fecha a esta fecha, en el camino me voy a encontrar con el 29 de febrero, pero del año 2024. Claro, porque si no me la encontré anteriormente, acá sí me la voy a encontrar. Y este señor va a hacer que avance un día más. Es por eso que el 14 de enero del año 2025, mi cumpleaños va a ser martes. ¿Entendieron? ¿Me dejo entender o no? Va a ser martes. ¿Se entendió? Claro, es por eso que mi cumpleaños es una fecha especial, ¿Ah? Por ejemplo, ha pasado alguna, algunas personas que a veces sacan la cuenta así nomás, dicen, ah, ya el año pasó, el cumpleaños de Luchito fue el viernes. Ah, entonces este año debe ser el sábado, pues vamos a visitarlo. ¿Me entienden, no? Se capta, ¿No? Vamos, vamos con todo. ¿Ya ven? Claro, esa es la cuestión, ¿No? Ya. Bueno, entonces, acá hay algo que ustedes quiero que entiendan. Conclusión. Por cada año, por cada año hay que avanzar, hay que avanzar o retroceder un día. Por cada año hay que avanzar o retroceder un día. Pero cuando nos encontremos con los años bisiestos, vamos a tener que agregar un día más, un día más. Y si por ahí encontramos una fecha especial como el 14 de enero, ¿No? Hay que tener cuidado si estamos llegando antes del 29 de febrero o después del 29 de febrero para considerar el bisiesto que estamos llegando o partiendo. ¿Han entendido, chicos? Bueno, no hay nada más que decir. Ya lo que viene a continuación es práctica. Nada más. Ya el otro es práctica. Ya no puedo hacer más. Ya he explicado. He gastado prácticamente gran parte de mi garganta en esto. ¿Ok, chicos? Ahora sí, vamos. Vamos a los problemas. ¿Ok? Agua, si no, si no, me quedo sin garganta, jóvenes. La tarde también tengo que trabajar toda la tarde, mira. Bueno, vamos a comenzar de menos a más. De menos a más. ¿Ya? Dice, el cumpleaños número siete de Anita fue martes siete de agosto de mil novecientos siete. ¿Qué día de la semana celebró su cumpleaños diecisiete? No es un problema complicado. Así que vamos a hacer nuestra línea de tiempo. A ver, vamos a ver. el martes siete de agosto. El martes siete de agosto del año de mil novecientos siete. El problema dice que Anita cumplió siete años. El cumpleaños número siete. Queremos saber qué día de la semana celebró su cumpleaños diecisiete. Entonces, su cumpleaños diecisiete debe estar por acá. Su cumpleaños diecisiete debe estar por acá. Está bien, ¿no? Entonces, queremos saber qué día de la semana celebró su cumpleaños. Su cumpleaños número diecisiete. Pero vamos a hacer algo más para que te oriente, ¿ya? Para que te orientes. Mira, siete de agosto del año mil novecientos siete. Acá tenía siete años. Cuando cumpla diecisiete van a transcurrir diez años. O sea, su cumpleaños número diecisiete será el siete de agosto. El siete de agosto. Más diez años del año mil novecientos diecisiete. Nosotros sabemos que acá hay chicos y chicas diez años exactos que tienen que transcurrir. Pero como nosotros queremos saber qué día de la semana será, entonces vamos a ver cuántos días tiene que avanzar a partir de ese martes. Ya, comenzamos. Como de esta fecha a esta fecha hay diez años exactos, ya tú sabes que por cada año hay que avanzar un día. Por cada año hay que avanzar un día. Entonces, hay que avanzar diez días. Porque como hay diez años, por cada año hay que avanzar un día. O sea, hay que avanzar diez días. Pero sin embargo, de mil novecientos siete al año mil novecientos diecisiete, nos vamos a encontrar con, me parece, a ver, nos vamos a encontrar con algunos años bisiestos. Entonces, vamos a ver qué año bisiestos tenemos en este transcurso. Para comenzar tenemos al mil novecientos ocho. Bisiesto. Estamos de acuerdo, ¿no? Luego sería el mil novecientos doce. Luego sería el mil novecientos dieciséis. Entonces, nos vamos a encontrar con tres años bisiestos, que son múltiplo de cuatro. Mil novecientos ocho, mil novecientos doce, y mil novecientos dieciséis. Como nos vamos a encontrar con estos tres años bisiestos, nosotros tenemos que avanzar un día más por cada bisiesto. Como hay tres años bisiestos, hay que avanzar un día más por cada año bisiesto. Hay que avanzar tres días. Porque como hay tres bisiestos, hay que avanzar, ¿sí? Hay que avanzar tres días más por cada bisiesto. Esto significa que tenemos que avanzar trece días. Pero trece días es múltiplo de siete más seis. Claro, múltiplo de siete más seis. Pero si hemos salido de un martes, y avanzamos un martes, y cada múltiplo de siete va a ser martes, si hemos salido de un martes, cada múltiplo de siete va a ser martes. Más seis días, será pues miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Eso quiere decir que el cumpleaños número diecisiete de Anita fue un lunes. Y esta sería la respuesta. ¿Ya? Entonces voy a volver a repetir esta última parte. Del siete de agosto de mil novecientos siete al siete de agosto de mil novecientos diecisiete, hay exactamente diez años. Por cada año hay que avanzar un día. Vamos a tener que avanzar diez días a partir del martes. Pero sin embargo, nos vamos a encontrar en el camino con tres bisiestos. Mil novecientos ocho, mil novecientos doce, y mil novecientos dieciséis. Esos tres bisiestos van a hacer que avancemos, que avancemos un día más. Un día más por cada bisiesto. Es por eso que hay que avanzar tres días más, un día más por cada bisiesto. Entonces hay que avanzar trece días. Pero trece hay que llevarlo a múltiplo de siete. Es múltiplo de siete más seis. Y eso va a ser lunes. ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Se entendió? La técnica que nosotros vamos a utilizar. Lo que pasa es que este problema no ha sido tan complicado porque no hemos tenido que contar muchos años. No hemos tenido que contar muchos años. ¿Sí? Pero cuando tengamos que contar ya muchos años, vamos a utilizar ya la progresión aritmética. Acá, por ejemplo, los bisietos lo hemos sacado rápidamente. Ya, vamos con el siguiente. A ver, dice así. Hoy es martes trece de marzo. ¿Qué día de la semana será el veintitrés de agosto del mismo año? Ah, bueno, este es un problema no tan difícil tampoco. No es básico. Dice, hoy es martes trece de marzo. Hoy día es martes. Trece de marzo. Ya está. La pregunta es, ¿Qué día de la semana será? Vamos a ponerle acá un signo de interrogación. El veintitrés de agosto del mismo año. El veintitrés de agosto, pero del mismo año. No está muy complicado. ¿Saben por qué, chicos? Porque solamente vamos a avanzar en el mismo año. Solamente vamos a tener que avanzar días nada más. Por lo tanto, hoy es martes trece de marzo. Vamos a ver cuántos días vamos a tener que avanzar. ¿Ya? Por eso es necesario que sepas cuántos días tiene cada mes. Por ejemplo, mira, comenzamos. Tú sabes que marzo tiene treinta y un días. Pero como hoy es trece de marzo, el trece de marzo no lo vas a contar. Como marzo tiene treinta y un días, faltaría avanzar de marzo dieciocho días. Falta avanzar de marzo dieciocho días. Luego sigue abril. Abril hay que avanzar treinta días completos. Luego de abril viene mayo. De mayo sí hay que avanzar treinta y un días completos. Mayo. Luego viene junio. Junio hay que avanzar sus treinta días completos. Luego viene julio. Julio tiene treinta y un días para avanzar. Y como tenemos que llegar al veintitrés de agosto, de agosto sí tenemos que avanzar los veintitrés días completos. Entonces, para llegar al veintitrés de agosto, hay que contar al día que vamos a llegar. Hay que avanzar de agosto veintitrés, veintitrés días. Ahora lo que tienes que hacer es sumar dieciocho más, ahí va sesenta y uno, más treinta y uno, más veintitrés. Eso me da ciento treinta y tres. A ver si me ayudas. Muchas gracias, Cristian. Ciento sesenta y tres días. Pero para aquellos que de repente por ahí no saben todavía, ciento sesenta y tres hay que dividirlo siempre entre siete. Para saber cuál es el residuo. ¿No ves cada múltiplo de siete cada mismo día de la semana? A dos catorce sobra dos. A tres veintiuno sobra dos. Este es el residuo. Cosa que ciento sesenta y tres es múltiplo de siete el residuo, más dos. ¿Ok? Por lo tanto, si hemos salido de un martes, cada múltiplo de siete va a ser martes. Más dos días que hay que avanzar sería miércoles, jueves. Entonces, la respuesta es definitivamente jueves. Bueno, antes de pasar al siguiente problema. Lo primero que tú debes hacer, lo que debes tener en cuenta es la seguridad de contar bien los días. Mira, si hoy es martes trece de marzo, el día en que tú estás no lo vas a contar. El día en que tú estás no se cuenta. Se cuenta a partir de mañana hasta el día que estás llegando. ¿Entendieron? Entonces, voy a contar a partir de mañana. Si hoy es trece de marzo, marzo tiene treinta y un días. Entonces, faltarían avanzar dieciocho días de marzo. Luego, treinta días de abril, treinta y un días de mayo, treinta días de julio, junio, treinta y un días de julio. Y como voy a llegar al veintitrés de agosto, tenemos que contar veintitrés días de agosto. Sumas, lo llevas a múltiplo de siete y se acabó. ¿Están de acuerdo, chicos? Claro, entonces, hay que tener mucho cuidado. Inclusive, yo cuando yo hago una recomendación. Yo hago una recomendación, mira. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que retroceder? Si nosotros que tenemos que retroceder. Mira, si nosotros tuviéramos que retroceder. Al retroceder, tenemos que contar a partir del ayer. ¿No? Por ejemplo, si hoy es martes trece de marzo y queremos llegar al nueve de enero del mismo año. Entonces, tenemos que contar a partir del ayer, a partir del doce de marzo, hasta el nueve de enero que vamos a llegar. Es por eso que cuando nosotros vamos a retroceder, yo recomiendo, y he visto también por ahí un par de colegas que también hacen lo mismo. Que cuando tú quieras retroceder, va a ser mucho mejor avanzar que retroceder. Va a ser mucho más sencillo. Porque a veces al retroceder, basta que tú te equivoques en contar un día, todo el problema se perdió. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacer un caso. Ya. Ya ven, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Escuchen siempre los consejos de los profesores. ¿Ya? Veamos. El cumpleaños de Carlos, número veinticinco, fue jueves nueve de febrero del año mil novecientos ochenta y nueve. ¿No? No está tan complicado. ¿Qué día será su cumpleaños número cuarenta y cuatro? Es un problema parecido a la uno, ¿no? Veamos. El cumpleaños número veinticinco de Carlos fue el jueves, acá está, nueve de febrero del año de mil novecientos ochenta y nueve. Pero dice que ese fue su cumpleaños número veinticinco. Parecido al problema uno. Y queremos saber qué día de la semana fue su cumpleaños cuarenta y cuatro. Su cumpleaños número cuarenta y cuatro. Obviamente, ese cumpleaños número cuarenta y cuatro también ha sido el nueve de febrero. El nueve de febrero. Y ya podemos averiguar el año también. Porque acá tenía veinticinco años y acá tenía cuarenta. Acá va a tener cuarenta y cuatro. Si restamos, son diecinueve años exactos, ¿no? Entonces, acá para acá tiene que pasar, chicos, diecinueve años exactos. ¿Están de acuerdo? Inclusive, si quieres, mil novecientos ochenta y nueve. Súmale diecinueve para saber el año en que cumplirá cuarenta y cuatro. Dos mil ocho, ¿no? Dos mil ocho. Ya está. Por lo tanto, queremos saber qué día de la semana fue el cumpleaños de Carlos. O será el cumpleaños de Carlos número cuarenta y cuatro. Es muy parecido al problema uno. Así que vamos a ver cuántos días tenemos que avanzar a partir del jueves. Comenzamos. Dos puntos. Para comenzar, como hay diecinueve años exactos, estamos yendo de esta fecha a esta fecha, entonces tenemos que avanzar diecinueve días, un día por cada año sí o sí. Un día por cada año sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero, sin embargo, acá sí nos vamos a encontrar con algunos años bisiestos. Algunos años que son múltiplo de cuatro. Por ejemplo, acá viene la pregunta que voy a hacer. El primer año bisiesto que me voy a encontrar en el camino, en mil novecientos ochenta y nueve, ¿cuál sería? Mil novecientos noventa y dos, ¿no? Mil novecientos noventa y dos múltiplo de cuatro. Mil novecientos noventa y seis. El año dos mil. El año dos mil cuatro. Y acá viene la pregunta. ¿Cómo yo voy a llegar al nueve de febrero del año dos mil ocho? Dos mil ocho es un año bisiesto. Pero dime, ¿lo voy a tomar en cuenta? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí y por qué no? Bueno, yo voy a llegar al... Ah, sí, es muy bien, Nicole, muy bien. Gracias. Muy bien, Juan. Muy bien, Ana. Muy bien, Alondra. Muy bien, ya están entendiendo ya. Muy bien. ¿Ya ven? A pesar que el dos mil ocho es bisiesto, a pesar que el dos mil ocho es bisiesto, no lo voy a considerar porque estoy llegando el nueve de febrero. Estoy antes del veintinueve de febrero. ¿Entendieron? ¿Y qué pasa si la fecha hubiese sido dos de marzo del dos mil ocho? ¿Qué pasa si la fecha hubiese sido dos de marzo del año dos mil ocho? Entonces, el dos mil ocho lo hubiera considerado como bisiesto. ¿Ya ven? Entonces, así son estos casos. ¿Ya ven? Por lo tanto, ¿cuántos bisiestos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, como hay cuatro bisiestos, tengo que avanzar cuatro días más por cada bisiesto. Diecinueve más cuatro, tengo que avanzar veintitrés días. Esto al ojo es múltiplo de siete más dos. Como salí de un día jueves, cada múltiplo de siete va a ser jueves. Cada múltiplo de siete va a ser jueves, ¿no? Más dos días, a ver, con los deditos viernes, sábado. Así es. Con los deditos nada más, ¿no? Sábado. Más dos días será entonces sábado. ¿Sí? Así es. ¿Ya ven? Ya se está entendiendo, ¿no? Es por eso cuando a veces algunos jóvenes son muy apresurados. Menos mal que el día de hoy me ha tocado un buen grupo. Un grupo de alumnos. No están tan apresurados, menos mal. Claro, porque ya les he dicho que desde el comienzo hay que tener mucho cuidado. Algunos chicos dicen, ah, por cada año normal avanzamos un día y por cada bisiesto dos días. Eso no es tan cierto tampoco, ¿ah? O sea, eso va a depender de la ficha. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este es un caso donde hay que tener mucho cuidado. Bueno, cuatro. Este problema cuatro es conocido por nosotros. Ah, no sé si por ahí ustedes lo reconocen. Dice, ¿no? En un año bisiesto, ¿cuántos días lunes y martes habrá como máximo? ¿Y en qué día debe terminar dicho año? ¿Ah, sí? ¿Tampoquito? Ah, ahora sí, ya me estaba asustando. Cinco me pusiste, ¿ah? Ya, a ver. Bueno. Dice, mira. El problema dice así. En un año bisiesto, ya tú sabes que un año bisiesto tiene trescientos sesenta y seis días. ¿Cuántos días lunes y martes habrá como máximo? ¿Ya? Entonces, acá tenemos, mira, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, veamos, mira, para que la cantidad de día lunes y martes sea lo máximo posible en este año, entonces me conviene que el primero de enero sea lunes. Claro, porque yo, si yo quiero que la cantidad de lunes y martes sea lo máximo posible, entonces me conviene que el lunes sea primero de enero. El lunes sea primero de enero. Pero como cada siete días voy a regresar al lunes, porque si el lunes es primero de enero, ¿Sí? Cada siete días regresaré otra vez al lunes. Entonces, si el primero de enero es lunes, entonces cada siete días otra vez regresaré al lunes. Entonces, cada siete días regreso otra vez al lunes. Lunes ocho, lunes quince, lunes veintidós, etcétera, ¿Sí o no? Es por eso que trescientos sesenta y seis lo voy a dividir entre siete. Porque cada siete días, cada siete días regreso al lunes. El cociente me da cincuenta y dos, porque acá sería trescientos sesenta y cuatro, y sobra dos de recibo. Cuando el cociente sale cincuenta y dos, este cincuenta y dos significa que hay cincuenta y dos semanas completas. Hemos contado cincuenta y dos semanas completas de lunes a domingo. Hemos contado cincuenta y dos semanas completas de lunes a domingo. Porque cuando nosotros dividimos trescientos sesenta y siete entre siete, estamos contando semanas completas de lunes a domingo. Hay cincuenta y dos semanas completas de lunes a domingo. En estas cincuenta y dos semanas, van a haber cincuenta y dos lunes y cincuenta y dos martes. ¿Sí o no? Pero como estamos contando cincuenta y dos semanas completas de lunes a domingo, estos dos días que sobran, que es el residuo, a ver, ¿qué días serán? Esos dos días que sobran, que es el residuo, ¿qué días serán? A ver, muchachos, opinen, ¿qué día, qué día de la semana será? Lunes y martes, claro, pues, ¿sí o no? Porque hemos contado cincuenta y dos semanas completas de lunes a domingo. Pero es todo día que sobra, este será lunes. Estos son los dos últimos días del año. Lunes treinta de diciembre y este será martes treinta y uno de diciembre. Por lo tanto, si me dicen cuántos días lunes y martes habrá como máximo, cincuenta y dos lunes, más este lunes, habrán cincuenta y tres lunes. Cincuenta y dos martes, más este martes, habrá cincuenta y tres martes como máximo. ¿Y qué día de la semana terminará el año? Martes. No te casen ni te embarques. Entonces, la clave es avión. ¿Ya ven? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Ya ven? O sea, es un problema en realidad interesante, ¿no? Interesante. Ajá. ¿Todo bien, no, chicos? ¿Se entendió, no? Sigamos con el siguiente caso. Bueno. Dice así. Vamos a ver. Si el tres de febrero del año dos mil diez será miércoles, ¿Qué día de la semana fue el tres de febrero del año de mil novecientos sesenta y cuatro? Bueno. Vamos a ver. Acá tenemos entonces lo siguiente. El tres de febrero del año dos mil diez ha sido miércoles. Acá, mira. El tres de febrero del año dos mil diez ha sido un día miércoles. Este es dato de problema. Pero queremos saber qué día de la semana fue el tres de febrero del año de mil novecientos sesenta y cuatro. Queremos saber qué día de la semana fue. Miren, chicos, les voy a dar un pequeño consejo. Si bien es cierto, nosotros vamos a retroceder del tres de febrero del año dos mil diez al tres de febrero del año dos mil novecientos sesenta y cuatro. Pero desde ahora les voy a dar un consejo. Háganlo avanzando mejor. ¿Qué significa avanzando, profesor? Pero es mejor hacerlo avanzando para que no te equivoques en contar los días y los años. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a suponer que el tres de febrero del año mil novecientos sesenta y cuatro fue el día X. Este es el día que quiero averiguar. El tres de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro ha sido X. Pero ahora lo voy a hacer avanzando. Es como que estoy saliendo de acá y voy a llegar acá. ¿Estamos de acuerdo? Es como que estoy saliendo de este día X y voy a llegar a este día que es miércoles. En primer lugar, ¿cuántos años hay? Dos mil diez menos mil novecientos sesenta y cuatro. Hay cuarenta y seis años, ¿no? Entonces acá vamos a tener cuarenta y seis años exactos, exactitos. Hay cuarenta y seis años exactos. Entonces voy a formar como una ecuación. Mira, escucha. Este es el día que yo quiero averiguar. El día X. Pero como de esta fecha a esta fecha avanzando hay cuarenta y seis años. Por cada año tengo que avanzar cuarenta y seis días. Entonces el día que quiero averiguar es X. Como acá hay cuarenta y seis años, por cada año hay que avanzar un día. O sea, tengo que avanzar cuarenta y seis días. Pero ya sabes que te falta contar los años bisiestos. Falta contar los años bisiestos. Ya. Ahora viene la pregunta que te voy a hacer. Como yo estoy saliendo del tres de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro. Y quiero llegar al tres de febrero del año dos mil diez. Pregunta. Como estoy avanzando. ¿Cuál es el primer año bisiesto que voy a contar? Que debo considerar. Mil novecientos sesenta y cuatro o mil novecientos sesenta y ocho. Mil novecientos sesenta y cuatro. Así es. Entonces, como yo estoy saliendo del tres de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro. Y quiero llegar al tres de febrero del año dos mil diez. El primer año bisiesto que voy a tomar en cuenta es mil novecientos sesenta y cuatro. ¿Por qué, profe? Porque en el camino me voy a encontrar con el veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro. Y luego te voy a decir cuál es el error que cometen muchos jóvenes cuando retrocede. Ya. Luego te voy a decir. Entonces, en el camino, cuando estoy avanzando, me voy a encontrar con el veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro. ¿Han entendido? Ya. El siguiente año bisiesto será mil novecientos sesenta y ocho. Y así sucesivamente. Y el último año bisiesto que voy a. El último año bisiesto que me voy a encontrar en el avance. Porque estoy avanzando de izquierda a derecha. Es el año dos mil ocho. Es el año dos mil ocho. Ya. ¿Cómo contamos los años bisiestos? El último, dos mil ocho. Menos el primero, mil novecientos sesenta y cuatro. Entre la razón que es cuatro más uno. Entonces, a ver, ¿cuántos años bisiestos supuestamente hay? Dos mil ocho. Menos mil novecientos sesenta y cuatro. Y es cuarenta y cuatro. Entre cuatro. Sería once más uno, doce. Hay doce años bisiestos. Está bien. Pero un ratito. Vamos a ver si hay alguna centuria acá. Año que termina en dos ceros. Porque dentro de estos doce. Han sido contados los años que terminan en dos ceros. En este conteo está el único año que termina en dos ceros es el dos mil. Pero dos mil si es múltiplo de cuatrocientos. Por lo tanto, es bisiesto. Entonces, quedan oficialmente establecidos. Oficialmente establecidos doce años bisiestos. Y por cada año bisiesto hay que agregar doce días más. Entonces, repito. X es el día en el. Es el día el cual tengo que averiguar. Como estoy avanzando. Hay cuarenta y seis años a esta fecha. Hay que avanzar un día más por cada año. Hay que avanzar. Perdón. Hay que avanzar cuarenta y seis días. Un día por cada año. Como hay doce bisiestos, hay que avanzar doce días más por cada bisiesto. Y al hacer todo esto, por fin llegaremos al día final, que es el día miércoles. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una pequeña ecuación. X más cuarenta y seis más doce sería cincuenta y ocho. Pero este es igual al día miércoles. Sigo por acá. Pero cincuenta y ocho es múltiplo de siete más dos. Claro, porque es cincuenta y seis más dos. Cincuenta y ocho es múltiplo de siete más dos. Y esto va a ser igual a miércoles. Pero cuando tú veas este múltiplo de siete, lo eliminas. ¿Por qué lo elimino? Porque cada múltiplo de siete, cada múltiplo de siete va a ser miércoles. ¿Para qué? ¿Para qué estar trabajando con el múltiplo de siete? El múltiplo de siete lo elimino porque cada múltiplo de siete que avanza y retroceda va a ser miércoles. Entonces queda X más dos es igual a miércoles. Pregunta, ¿qué día de la semana es X? Lunes. Muy bien. Porque si X es lunes. Porque si X es lunes. Si X es lunes. Para llegar al miércoles hay que avanzar dos días. Martes, miércoles. Hay que contar con el día que llega. Entonces la respuesta será lunes. ¿Captaron, muchachos? ¿Captaron o no? Ahora, ¿cuál es el error que cometen muchos jóvenes cuando retroceden? Mira, espero que capten cuál es el error. ¿Ya? Mira. El error que cometen en este problema cuando tú retrocedes es este. El alumno dice ya, voy a retroceder. Mira, mira. No sé si lo pongo acá. Después lo borro ya. Este es el error. El error es este. Mira, dice. A ver. ¿Qué pasa si lo hago retrocediendo? Ah, como estoy retrocediendo, el primer año bisiesto que voy a encontrar es el año 2008. Claro, porque estoy retrocediendo. Luego el 2004. Luego el año 2000, porque estoy retrocediendo. ¿Sí o no? Y algunos chicos dicen, a ver. El 1964 no lo voy a considerar porque voy a llegar al 3 de febrero. Y el profesor me ha dicho. Que si no me encuentro en el camino al 29 de febrero de 1964, no lo considero. Ah, entonces voy a considerar solamente hasta el 1968. Ese es el error. Porque cuando tú estás retrocediendo, como estás viniendo de derecha a izquierda, sí te vas a encontrar con el 29 de febrero. Porque para llegar al 3 de febrero, como estás viniendo en retroceso, sí te vas a encontrar con el 29 de febrero. Así es. ¿Entendieron chicos? Ese es un error bien común que cometen muchos jóvenes. Recontra común. ¿Se entiende jóvenes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado. Por eso yo recomiendo mejor contar en avance, ¿no? ¿Sí? Practiquen este método. Y con esto, pongan en práctica y se van a acostumbrar. Entonces, el retroceder es un poco delicado. Ya vamos con la C, ¿ya? Ahora, dice así. A ver, ¿qué dice acá la 6? Dice así. Yo nací el día martes 5 de abril de 1993. Y mi hermana exactamente 5 años después. Nació mi hermana. ¿Qué día de la semana será el cumpleaños número 30 de mi hermana? A ver, no sé si se podemos utilizar esto de acá. A ver, vamos a ver. Vamos a poner acá una línea. Ya. Yo nací el martes 5 de abril. Yo nací el martes 5 de abril. Yo nací el martes 5 de abril de 1993. Pero mi hermana nació exactamente 5 años después. Y la misma fecha. Tú dices, y mi hermana exactamente 5 años después. Entonces, mi hermana nació el 5 de abril. El 5 de abril. Pero como son 5 años exactos. De 1998. Acá nació mi hermana. Vamos a poner acá un recuadro. Acá nació mi hermana. El 5 de abril de 1998. Oye, chicos. Ustedes ya tienen todo el derecho. O no sé si es el derecho. Ustedes tienen toda la capacidad de decirme. ¿Qué día de la semana nació mi hermana? Porque este día es donde ha nacido mi hermana. A ver, ¿Quién me dice qué día de la semana nació mi hermana? Ya nació el 5 de abril de 1998. Pero ¿Qué día de la semana? ¿Quién me dice? ¿Alguien por ahí? A ver. Lunes. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Yo nací. Yo nací el martes 5 de abril de 1993. Y mi hermana nació 5 años después. Exactamente el 5 de abril de 1998. Entonces, de este año. De esta fecha a esta fecha. Han pasado 5 años. Entonces, vamos a tener que avanzar. Vamos a tener que avanzar. Inclusive la podríamos haber sacado rápido. Bueno, en fin. La vamos a tener que avanzar. 5 días. Porque como hay 5 años. Hay que avanzar 5 días. Uno por cada año. Más. Pero en el camino nos vamos a encontrar con un año bisiesto. Que es el 1996. Bisiesto, ¿Sí o no? ¿Ok? Bisiesto. Claro. Pero por ese bisiesto hay que avanzar un día más. O sea, hay que avanzar 6 días. Por lo tanto, si vamos a tener que avanzar 6 días. Sería lunes, ¿No? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Eso quiere decir que mi hermana nació un día lunes. Y como mi hermana nació un día lunes, ya podemos saber, chicos, qué día de la semana mi hermana cumplirá 30 años. Entonces, mi hermana cumplirá 30 años. Obviamente, el 5 de abril. Pero como va a cumplir 30 años, 1998, súmale 30. El 30 de abril del año 2028 cumplirá 30 años. De acá para acá va a haber 30 años. Y queremos saber qué día de la semana será. Entonces, vamos a tener que avanzar. Esto lo hacemos rápido. Como son 30 años, vamos a tener que avanzar 30 días, uno por cada año. Pero ya sabes que nos vamos a encontrar con varios disiestos. Entonces, nos vamos a encontrar con varios disiestos. ¿Sí o no? Ya está. Ahí vamos. Vamos a encontrarnos varios disiestos. El primer disiesto que me voy a encontrar es el año 2000. El año 2000. ¿No? El año 2000. Luego sería el año 2004. Y así sucesivamente. El último año disiesto que voy a considerar es el 2028. ¿Por qué? Porque 2028 es disiesto. Y como voy a llegar al 5 de abril del año 2028, hay que considerar el 2028. A ver, al ojo. Vamos a ver cuántos disiestos hay. El último menos el primero. 28. Entra la razón que es 4. ¿No? 2028 menos 2028. Entre 4, 7. Más 1, 8. Van a haber 8 disiestos. ¿No? 8 disiestos. Bueno, hay una centuria que es el año 2000, pero si es múltiple de 400, queda. Por lo tanto, como hay 8 disiestos, hay que avanzar 8 días más por cada disiesto. Hay que avanzar 38 días, pero este múltiplo de 7 más 3, 35 más 3. Y como hemos salido de un día lunes, cada múltiplo de 7 será lunes, más 3 será martes, miércoles, jueves. Entonces, mi hermana cumplirá 30 años un día jueves. ¿Está bien? Listo. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Bueno, entonces hemos terminado esta primera parte de nuestra clase. Va, tómense un descansito. Y luego regresamos. Ya, chicos, a las 11 y media, ¿ya? Y luego regresamos. Y luego regresamos. Y luego regresamos. Y luego regresamos. Y luego regresamos.